Grupo Lib ofrece una solución global al sector asegurador a través de una asistencia integral. Contamos con personal propio, especialista en todos y cada uno de los gremios que pueden englobar un siniestro, ejecutando los trabajos que se encuentran en proceso de gestión por nuestro equipo multidisciplinar de tramitación. Nos avalan más de 25 años de experiencia. Las empresas que componen Grupo Lib se dividen en cinco ramas fundamentales. Lib Proyectos, con un equipo técnico compuesto por ingenieros y arquitectos. Lib Desarrollo, técnicos expertos en reformas e interiorismo. Lib Inversión, recuperación inmobiliaria y gestora de activos. Lib Facility, servicios de mantenimiento de grandes superficies e instalaciones industriales. Lib Técnica, solución al sector asegurador mediante asistencia integral. Nuestro pilar fundamental, el factor humano, está compuesto por 150 profesionales internos y más de 100 externos, que nos ayudan a dar cobertura en toda Galicia a través de nuestras cuatro delegaciones. Pontevedra, Acoruña, Lugo y Ourense. En Lib creemos que crecer es posible y apostamos por un plan de expansión continuado. Nuestro proyecto se fundamenta en establecer protocolos específicos de gestión y tramitación. Tratamiento especial en siniestros de gran envergadura o que su complejidad lo requiera. Reducción de incidencias por demora. Verificación de las actividades como mejora en la resolución y agilidad del servicio. Encuestas de calidad para una mayor satisfacción del cliente. Grupo Lib es confianza, es seguridad.